mis amigos muy buen día con ustedes Néstor Yaya esta es la previa de la etapa número 6 de la vuelta al táchira 2023 pero antes vamos con un repaso de lo ocurrido en la etapa anterior de etapa número 5 ese es un resumen de la etapa número 5 de la vuelta al táchira 2023 para un recorrido de 134 kilómetros entre la tendida y la grita se puede catalogar como la etapa reina con una cantidad de puertos de montaña cuatro puertos se iniciaba en terreno plano se pasaba por estación de servicio morotuto en el kilómetro 23 el primer sprint intermedio segundo sprint intermedio en el kilómetro 38 coloncito en el kilómetro 52 el tercero sprint intermedio estación de servicio arturo y luego se pasaba por el puerto de montaña el primero de ellos de tercera categoría san fénix san félix 2.3 kilómetros 4.8 por ciento de inclinación se descendía y luego se encontraba el último sprint intermedio en el kilómetro 95 estación de servicio café nol y ahí ya empezaban los ascensos para el primer puerto de montaña de segunda categoría alto el suspiro 13.7 kilómetros 4.4 por ciento largo pero no tan inclinado luego descenso luego ascenso al segundo puerto de montaña de segunda categoría y el tercero del día se barucó tres kilómetros 5.9 por ciento de inclinación un pequeño descenso y luego si se enfilaba para el último puerto de montaña de primera categoría en la grita 12.1 kilómetros 5.2 por ciento de inclinación bastante duro este puerto y era la llegada de la etapa se daba inicio a la etapa 5 luego de los protocolos de rigor se lanzaba nueve hombres en punta de carrera con edwin torres con una renta de casi dos minutos sobre el lote principal ya los pedalistas se aprestaban a pasar el primer puerto de montaña de tercera categoría y edwin torres era el candidato fuerte edwin torres pasaba el primer puerto de montaña san félix de tercera categoría y llegaba se llevaba a los cuatro puntos el lote pasaba a cuatro minutos con 25 segundos una buena renta la que tenían los fugados ya se habían pasado todos los sprint intermedios se encaminaban para el puerto de segunda categoría en alto de suspiro y empezaban a quedarse hombres por el ascenso tan duro y luego la fuga de la fuga se bajan hombres o se baja un hombre como arroyo y ya quedan ocho en punta y la diferencia del lote estaba en tres minutos con cinco segundos unos 30 hombres perdían contacto con el lote principal y seguía inclinándose el terreno torres seguía destacándose en los puertos de montaña y pasaba primero hasta en los sprint intermedios se estaba haciendo tremenda selección en el lote conforme se inclinaba el terreno y se pasaban los premios de montaña ya se habían pasado el puerto del suspiro y quedaban sólo cuatro en punta de carrera se dirigían al premio seboruco de segunda categoría salta un grupo tratando de buscar a los fugados entre ellos campos ruiz y becerra el premio de seboruco era dominado por jorman fuentes con un pequeño descanso luego se seguía ascendiendo quedaban tres hombres en punta se habían quedado un hombre desagado alarcón que se había quedado buscaba la punta de la carrera y amenazaba el liderato alarcón pasaba de largo estaba buscando irse en solitario pero ahora eran cinco hombres en fuga con un minuto y 20 de diferencia sobre el lote principal alarcón estaba por convertirse en el nuevo líder de la general seguía intentando soltar a sus compañeros de fuga pero estos aguantaban y se quedaba ruiz rezagado alarcón lograba irse en solitario y sus compañeros lo seguían le sacaban 32 segundos a castillo suezca y campos y estos se venían por toda por los punteros josé alarcón de la fundación ángeles fernández pasaba primero como ganador de etapa alarcón se convertía en el nuevo líder de la general pues llegaba el líder a dos minutos con 33 segundos lo que daba un buen colchón alarcón para apoderarse de la clasificación general entonces como se había dicho nuevo líder nuevo revolcón en la clasificación general entonces sigue ahí ya se están destacando los hombres que van a protagonizar definitivamente la clasificación de esta carrera la clasificación de la etapa quedó entonces así ganador josé alarcón tres horas 30 minutos segundo lugar yonder godoy a 219 tercero anderson paredes a los mismos 219 cuarto jimmy briseño 231 quinto juan ruiz el líder inicial 235 sexto roniel campos 239 séptimo josé castillo 247 octavo luis mora 249 noveno juan diego alba 255 y décimo edwin becerra 305 y la nueva clasificación general ahora encabezada por josé alarcón 17 horas con 49 segundos segundo lugar juan ruiz el inicial líder con 53 segundos de diferencia tercer lugar juan diego alba 133 cuarto edwin becerra 152 quinto john dier godoy 231 sexto anderson paredes 234 séptimo jimmy briseño 251 octavo pedro sequera 259 noveno roniel campos 306 y décimo luis guillermo mora 324 y el perfil de esta etapa son 132 kilómetros entre la fría y casa del padre yo les dije que el anterior era la etapa reina pero ésta parece más dura se inicia en terreno plano en el kilómetro 23 se encuentra la primera bonificación especial coloncito luego en el kilómetro 39.5 se encuentra estación de servicio arturo en el kilómetro 62 cuando inicia ya el ascenso se encuentra san félix una bonificación especial en el kilómetro 67 un puerto de tercera categoría altos de caliche 7.4 kilómetros al 5% bastante dura luego sigue el ascenso y en el kilómetro 91 se encuentra el último sprint intermedio lobatera luego se sigue por un terreno plano y se asciende al puerto de montaña de segunda categoría altos palo grande 8.2 kilómetros 5.8 por ciento de inclinación luego un descenso luego se asciende a un puerto de segunda categoría segundo puerto de segunda categoría palmira 5.8 kilómetros al 8.1 por ciento bastante duro ese puerto y luego un terreno plano eso es en el kilómetro 119 y luego si se empieza a ascender al último puerto que es en casa del padre son 9.8 kilómetros al 7.2 por ciento es bastante largo y bastante inclinado ese puerto así que allí va a haber otra selección donde van a llegar a meta solamente los grandes escaladores y los demás se van a perder tiempo van a llegar mucho después perdiendo muchos minutos pues este puerto es bastante duro para la mayoría de los sprinters bueno para todos los sprinters y para algunos de los clásicos manos incluso para algunos escaladores van a sufrir allí y se van a quedar regados entonces esta etapa podría entrar a definir quién es el ganador de esta carrera a pesar de que falte otra que también tiene puertos de montaña gracias por su atención gracias por compartir y hasta la próxima y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.